A ver, como tú ves mi canal, ahora tú saludas ¿Yo qué digo? No sé qué digo ¿Cómo digo yo cuando me saludo? No sé, hola, hola, ¿qué onda? No me acuerdo ¡Ah, ves que no ves mi canal! Te lo juro, voy a ir a quedar Te voy a quitar el saludo Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo soy Sinay, por si no me conocen Y el día de hoy estoy con una persona Que yo pensé que era seguidor fiel Y resulta que no sabe cómo saludo en el canal Bueno, les comento Este es Steven Él viene de Argentina Y me trajo un montón de dulces Él es como suscriptor, pero empezamos a hablar Y nos hicimos amigos Y bueno, antes de que él llegara, yo me conocí a su casa En su piscina, en su cuarto Todo me lo conocí allá Y me trajo un montón No, 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 no De dulces argentinos No es argentino, es ecuatoriana Pero vive en Argentina Por si acaso Pero tiene ahí la confusión de De acentos Así que Vamos a empezar Para que no digan Te voy a dar un pico Epa Toma, no No se confundan Un pico dulce Un pico dulce A ver ¿Qué suena? ¿Eh? ¿Tan duro? Es chupar, perdón Yo no lo chupo, yo lo muero No, no, chicle Y el chicle se da todo fruto No siempre, ahí hay una de banana De 10 a un 7 Es tan rico Pero es como un dulce muy de fiesta infantil, ¿verdad? Sí A ver, mante, col Esto es Postre a base de pasta de maní Es como Como un manicho Como un turrón Algo por el estilo Ah Es como Creo que en Venezuela hay algo parecido O la maní No te gusta de maní ¿Verdad? La textura es rara Es como una galleta De maní Es como un waffle Galleta Un mezclado Todo así ¿Verdad? Le doy 5 Pero está rico O sea, tampoco es tan empalagoso Novedad para Ecuador Bonabón De Águila ¿Y qué anguila? Águila, boludo De águila Bueno, acá en Ecuador Sí hay Bonabón Pero Sí En Venezuela también hay Bonabón Bueno, se produce en Argentina En realidad Porque es que no sé Yo pensé que eran Yo pensé que eran tipo Brasileros Es Argentina de alcohol Ah, ya Bueno Y esto es como una edición limitada Así que Son Presencia en algo especial A ver ¿Qué diferencia hay? Están derretidos Son tan bien Bastante Bien Esos son ricos Chocolate Está de full Este le doy un 10 Y yo le doy un 8 Me gusta porque No es chocolate Muy, muy dulce Este es amargo Semi amargo Y miren esto Alfajores de oreo Alfajores de oreo Alfajor, oreo, trilogía Sabor a vainilla Y milka Que me dices que es un chocolate Como súper famoso Pero es argentino O no es argentino No es argentino Argentino Tenemos otro Y dice Torte de oreo Tres capas Con relleno sabor a vainilla Dulce de leche Con cobertura de chocolate Con leche Maravilla Si ven un próximo grano En mis videos Esto lo hizo Esto lo hizo Esto lo hizo Ese fue el culpable Voy por el de milka Este lo tienes que compartir Porque traje uno Wow, pero es masivo Ah, los alfajores de acá Son una bosta Allá son Allá Bueno, se me pegó Cuatro años Cuatro años Milka es el chocolate más famoso De Oh Un pedo Un pedo Un pedo Un pedo Un pedo Un pedo Esto está demasiado bueno Tú tienes las bolas De atrás Solo uno No lo he conseguido Lo conseguí en el aeropuerto Este le doy un 10 Este Está bien No, ahora está la comparación Con este Con este No sé qué tal será No lo has probado Nunca había visto en serio Una Oreo tan grande Pero Yo pensé que iba a ser como La Oreo Oreo Que es así como dura No Los alfajores son suavecitos O sea Cuidado tu aliento Mmm La tucha mejor Mmm Yo creo que está bueno No lo he hecho No Un día es igual Porque me encantan Pero el otro Como tenía dulce de leche Ya más como Igual no empalaga Eso es lo bueno No saben En ti No son como dulces Pero No tan dulces A ver Rodesía De ter En la metazo Ok Ya sé que es una galleta guafre Rellena Bueno Rellena no Cubiertas De chocolate No También se rellena Pero te vas a dar cuenta De el sabor A ver si lo adivinas Mmm No es de mis favoritos Porque está como un poco tieso No Igual no sé Acá como que se puso duro Se colgioso Supongo que lo vale Mmm Un 5 Boluda Merece más No Es de aquí Un 7 Bueno Pero para ti Pues Mira Parece una sonrisa Esta aquí Me parece que es De Nestlé De Nestlé Y Es novedad Porque acá Debería haber Porque es de banana Es de banana Y acá Como la banana Es ecuatoriana Debería haber acá La banana No es ecuatoriana La banana Es ecuatoriana Que se produce Son las mayores Pero la banana No es Originalía de Ecuador A ver No sé Y no te doy una banana ¿En serio? No No De ecuatoriana No De Asia No Los mayores exportadores Claro Los mayores sí Pero Esto es Como una planta Atraída Como el café O sea Ninguna de esas cosas Son de acá Bueno Pero son los mayores Exportadores Ya Lo reconocí en ecuatoriana Por la banana Ya tú sabes Que aquí Reconocen a los ecuatorianos Por la banana No No es verdad Que fuera blandito No No Este le doy un Uno Yo un dos Estos de acá Creo que son como Unas frunas Creo que le dicen Las frunas Las decían ¿Verdad? Es como una fruna Esto yo creo que lo hay En todos los países Aquí también los hay Se le hagan sabor Por el calor Un cinco Es comida de niño Es como Es como dulce de piñata El chocolate de águila Este es el mismo Del bonabón ¿No? Sí ¿Vas? Sí Está todo derretido Mira Pero son Son bajas en calorías ¿Cómo? 66 calorías Como Si te gusta el chocolate amargo O uno muy dulce Está rico Yo soy más fan del chocolate con leche Pero igual está rico Porque uno es exageradamente amargo Claro Tienen su sabor así Súper Un 6 Pero están ricos Como para hacerlos En chocolate caliente Sí Así se usan Se ponen como Chocolate sal Chuchucharo Ajá Relleno de mousse ¿Mousse de qué? De chocolate Sí Entonces Esto sí es de galletas más dulzitas ¿Eh? ¿Sabes el problema? Le pones el de Oreo De Milka Le pones este al lado Cualquier cosa al lado del de Oreo Sabe feo No sabemos que sabe feo Sino que no sabe tan rico Como el de Oreo Claro La debemos dejar para el final Sí Está bueno Estas acá son Nougatón Ah Eso yo no lo he probado Pero me lo recomiendo A una amiga Ya Hay de chocolate blanco Y de chocolate negro Vamos a empezar por el blanco No es por ser racista Pero fue el primero que agarró Es como una samba Un chocolate blanco Y sabe a maní Cinco Acá se me maní Ahí está Un cinco No, este sí le voy a dar un Bueno Un siete Porque me gusta más que el mantecón ¿Waffles? Este me gusta más Me encanta el chocolate Me encanta el chocolate Se siente amargo No es tan dulce Este me gusta más Este sería de un ocho Este sería de un ocho Este sería de un ocho también Bonabon Ahí está Bonabon Bonabon Este es el bonabon Y de Yo creo que yo lo he visto Sí Sí ¿En serio? Y te enamores Ese capaz Está de rico No lo he probado La verdad Es duro No me gusta lo duro Pero te gusta el negro Me gusta más el bonabon de Aguila El de chocolate Bueno Entre alfajor y el bonbon Prefiero el bonbon El bonbon El bonbon Y el final El estrella El más esperado Bueno el más esperado para mí Era el Milka El de Oreo Y no me aguanté Pero tenemos Milka Leyer Leyer Es de leche Y eso es súper interesante Bueno ¿Es de? Con leche Chocolate con leche Pero Este Se supone que ya le dicen Que es chocolate inflado O sea porque Bueno ahorita con el calor No sé cómo estará Pero Es como burbujitas De De aire Ay ¿De qué más puede ser mi burbuja? Me pasó muy pena Te hago Ok Ok Sí Son como Como abombaditas Ah sí Mira Yo voy a enfocar esta Para que se note Ahí se ve Sí Como Como burbujitas O sea como con huequitos Sí Está súper cool Sabe full a leche No sé No sé si sea burbujiento Porque está medio derretido Pero si está Es muy suave Sí Sabe ¿Ves la textura? ¿Ves? Está rico Yo le doy un 9 El 10 para mí Es el alfajor El alfajor Pero el milca El de oro Exacto El de milca El de milca El de milca El de milca Eso está rico Pero si es bien 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 Amplagoso Y ha llegado a la parte De los saluditos Luchito2201 Ariana Mangón Saluditos Melanie Rubio Bepe Marco Sanjas Paola González Lu Cero Jennifer Díaz Vaya tocada de apellido José Rodríguez Más conocida como Pepe Rosy High Marisa Katy Lissette Joy Ojoy Estefanimar Roberto Lawrence Melanie Piloso Melanie Navarrete Dramileno 92 Melanie 5 Suani Believer Jennifer 90 Allison Valeria Tati Solís Paulina Escobar Mayra Elizabeth León Cris Alba Y Angie Mina Ya saben mis chicos Si quieren recibir saluditos Por el próximo video Solo tienen que seguirme Por Instagram Y estar pendiente A cualquier dinámica locura Que se me ocurra Para hacer los saluditos De la siguiente semana Y bueno chicos Este ha sido todo el video Espero que les gustara Dale like si te gustó Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Y activa la campanita De las notificaciones Para que te avise Cuando subo un nuevo video Pero subo video nuevo Todos los Sábados A las 5 de la tarde Hora Ecuador Hora Ecuador Ya sabes Coméntame acá abajo Si eres argentino O has probado Algunos de estos dulces Cuál te gustaría comprar Y cuál es tu preferido Yo te mando un beso Enorme Y nos vemos En un próximo video Chao Bueno me faltó Bueno me faltó Lo de las 5 de la hora Ecuador Pero bueno Es que yo soy de Argentina Así que no te mando un beso Y nos vemos 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 ¡Suscríbete!